Hola deportistas, bienvenidos de nuevo a mi canal de fitness. Soy Inma Enrique, este es el canal de fitness Inma Enrimó. Hoy traigo un nuevo vídeo del curso de aeróbic. Vamos a aprender tres pasos nuevos. El paso V, la A y la X. Empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con la V, que esta V la podemos hacer a la derecha, a la izquierda, la podemos hacer combinándolo, bueno, a doble tiempo, primero doble tiempo, que sería la V gasta cuatro tiempos, un, dos, tres, cuatro, pues a doble tiempo sería más lenta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Gasta más tiempo. Y luego también una forma de variarla es unirla con otros pasos. Lo vamos a unir, os voy a enseñar a unirla con el hop, con la rodilla y con los talones atrás, que nos va a ser muy útil. Con los hop, la V y hop. ¿Vale? Esa sería la forma de unirla, la V con los hop. Una V delante y al ir hacia atrás, pues damos dos saltitos. O también podemos hacerlo con un salto grande. Es fácil, lo puedes hacer lo mismo a la derecha, a la izquierda, etc. Uniéndolo con las rodillas, pues V, rodilla. En vez de tocar aquí, pues lo que hago es rodilla. Y con el talón atrás, pues es lo mismo, elevar el talón atrás, que nos es muy útil para variar la V y hacerla más grande y más intensa. ¿Veis? Ya casi que queda bastante diferente que al principio, queda de frente. Bien, el paso A, pues es lo mismo que la V, solamente que en vez de hacer que la V es hacia adelante, pues es hacia atrás igual. Ese es el paso A o quizás haya quien lo llame la V invertida, que es lo mismo, hacia atrás igual. Lo puedes combinar con los hop, al cerrar hacia adelante, la puedes combinar con rodillas o con talón atrás, ¿vale? Igual que la V, todo igual. Y el paso X, pues son los dos pasos juntos, la V y la A. Hacia adelante y hacia atrás, que haces como una X. Dibujas una X en el suelo con los pies. Y esta también la puedes combinar con los hop. Hacia adelante queda un poco peor. Y lo puedes combinar con la rodilla o con el talón atrás. Pam, 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 pam. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un bloque, para que tú practiques en casa, con estas variaciones. El primer bloque va a ser V con rodilla, que son ocho tiempos. ¿Ahí? Rodilla. Lo vamos variando un poquito más y lo hacemos más grande. Esa sería la primera frase, ocho tiempos. Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Seguimos haciendo desde aquí la X. La X simple. Delante y detrás. Y la X le vamos a hacer unos brazos sencillos. Arriba, abre la V y atrás. ¿Lo tenemos? Unimos los dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La X. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Llevamos dos brazos. Nos quedan otras dos, que la siguiente va a ser un paso A, hacia atrás. Y lo vamos a combinar con talón atrás. Un, dos, tres, y lo saltas un poco, levantando el talón. ¿Vale? Un, dos, tres, pisa atrás. Pa, abriendo. Pa, lo tenemos, lo unimos con todo lo que llevamos. Son tres frases. V, rodilla, cinco, seis, siete, ocho. X, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El paso A. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora desde aquí hacemos el último, que va a ser V con hop. Las V, hop. Y V con la otra, hop. ¿V? V derecha, V izquierda y hacia atrás. Haremos. Un, dos, hop. Un, dos, hop. Que es una frase. Lo hacemos todo. La primera, V, rodilla, la modificamos un poquito ahí. Repito. Un, dos, cuatro, cinco, seis. La X con brazos. Son ocho tiempos otra vez. El paso A. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La V que la bailamos. Y la V. La hacemos con música. Practicas así un poquito el oído con el paso y la música. Y ensayáis la coreografía para asimilarlo. ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! 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 Bueno, pues esto es todo de estos tres pasos que hemos visto. V, A y X practica en casa. Y nos vemos la semana con un nuevo vídeo. No olvides que si eres suscriptor nuevo, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si no te has suscrito aún, no sé a qué estás esperando. Nos vemos todas las semanas con un nuevo vídeo. Hasta la semana que viene. Adiós.